Es un gusto darle la bienvenida nuevamente porque hay tantos temas vinculados a la realeza que queremos hablar con ella que sabe mucho justamente de este asunto. Alba Blustein, bienvenida. ¿Cómo estás Alba? Muchas gracias. Qué lindo tenerte. Igualmente. Tantas interrogantes tenemos. ¿Qué pasa con la realeza británica? Hay otras cosas que ya hablamos con Julito, pero Julito me dice con Máxima no te metas porque no pasa nada. Me dice que Máxima se está por separar. Mentira. No, que yo sepa. Prensa amarillista, dice que es. Pocos reyes se deben de llevar tan bien como Máxima y William Alexander. Yo creo que si Máxima y William se separan, la madre de William acomete un crimen. Lo estrangula. Lo estrangula directamente. Entonces nos quedamos en el Reino Unido para hablar de la salud de Carlos III, del rey que justamente ha retomado las actividades con ese protagonismo que debía tomar Guillermo, pero que también se ve afectado por la salud de su esposa, Kate Middleton, que también padece cáncer. Entonces la realeza se ve complicada. ¿Tenés alguna novedad de lo último o respecto más? Esto es partís. El protocolo, porque no está el rey, debe tomar cartas en el asunto Guillermo, que en realidad tampoco puede. Se habló de que Harry volvía de Estados Unidos. Sí, pero no. ¿No? No. Harry va a estar estos días nuevamente en el Reino Unido por los Juegos Invictus, que es su charity. Sí, sí. Pero incluso no está previsto que se vea con ningún miembro de su familia. En realidad, ahora, por suerte, porque la verdad, esto ha sido como una especie de tsunami que barrió con las principales figuras de la familia real británica, que además, como Carlos, tenía la intención de, digamos, hacer una familia más reducida, con gente que se dedique a trabajar y eliminar lo que sería la corte, ¿no? Claro. En una jugada para hacer una monarquía más moderna y también de cara al contribuyente que ve como a veces hay gente que vive de, digamos, de los dineros públicos y realmente no realiza ninguna función, digamos, trascendente. Entonces, Carlos quería reducir la monarquía. Esa reducción que, por un lado, es completamente comprensible ante una situación verdaderamente excepcional. Porque esto, realmente, ¿cuál era la probabilidad de que esto sucediera? Era muy baja y, sin embargo, sucedió. Por suerte, el rey, el médico, le autorizó a retomar su actividad pública. Suponemos que va a ser, digamos, bastante controlada. Sí. Su rentré fue en una charity, en una fundación que él heredó de la madre, que es el Macmillan Hospital, que es un hospital que es especializado en el tratamiento del cáncer. Él estuvo con Camila, estuvo departiendo con los enfermos. Por supuesto que, dada la situación, me imagino que debían de tener mucho tema y mucho para compartir. Así que, incluso ese mismo día, primero fue a hacerse su tratamiento y después fue a ver esta actividad. Y respecto a la reina de la corona, como yo sigo, la joya de la corona que es Kate, lo que sí está previsto y lo que ya el Gabinete de Comunicación informó a la opinión pública es que, en la medida que ella pueda, va a ser pequeñas apariciones. Pero que esas apariciones no significa que ella retome la actividad normal. Sí está presente en las redes, ¿no? Ha puesto, en el último posteo, una foto por el cumple de su hija mayor. De los nueve años de Charlotte, que la tomó ella y que esta vez, evidentemente, no se especializa. No hubo Photoshop. Por suerte. Tenemos ahora tres eventos que son muy importantes, de muy, digamos, de alto perfil. Uno es Wimbledon, otro es The Royal Ascot, las carreras de caballo. Y el último, que es el más importante y que, creo yo, en mi opinión, es el que uno tiene que estar atento, que nos va a dar una información sobre realmente cuál es la situación de ella, que es el Chupin' the Colour, que es el famoso festejo del cumpleaños del rey, que no significa que sea el cumpleaños del rey, él cumple en noviembre. Pero hay una tradición que se impuso ya hace muchos años de festejarlo con el público, con toda la ciudadanía en el mes de junio, que es cuando ellos salen al balcón y pasan los aviones. Esa imagen es típica, que pasan los aviones a chorro, como le decíamos antes en Uruguay, con los colores de la bandera inglesa y está toda la familia real en el balcón, que siempre se viraliza. Y ahí tiene que hacer, esperemos que haga su aparición, porque sería una oportunidad de verla y también poder ver en qué estado está ella, porque bueno, no sabemos, hay mucho mentirno. A Carlos se lo vio un poco avejentado, como muy, un poco venido a menos. Lo que llamó mucho la atención, estaba viendo en medios españoles, hacían mucho hincapié en eso, de que por primera vez, los miembros de la realeza, siempre que le dan flor, o sea, las mujeres se quedan con un buque de flores y punto. Todo el resto se lo pasan a sus damas de compañía, a sus ayudantes, qué sé yo. En este caso, tanto Carlos como Camila arrastraron todos los regalos que le hicieron en el hospital que visitaron y salieron con todos los regalos. Entonces decían que era como que querían mostrar que estaban bien, como que insistentemente querían mostrar eso y que querían devolver el caliño que les habían dado, que se notaba esa intención. Incluso cuando una niña, creo que fue que le da un buquete a Carlos, se lo vio conmovido. Yo lo vi, bueno, me imagino, hay que estar en sus zapatos, debe ser una situación terrible, terrible, pero como que en otra circunstancia capaz que lo que vos decís se le hubiese dado, pero lo tomó con un sentimiento de agradecimiento y de emoción que realmente como que se veía, se veía en su rostro que estaba profundamente conmovido. Es fuerte, ¿no? Total. A él le pasa eso, le llega a pasar algo. Que de a William, imaginate que se fuera coronado y que ahí está en pleno tratamiento, o sea, más allá de la salud, uno está obviando el tema de la salud, luego del abandono de Harry, ¿no? Porque uno se pone a pensar, bueno, ahora Alba decía que no vuelve o vuelve solamente para los juegos. Vuelve solo para eso, al menos que haya un cambio de último momento. En algún momento leí que no sé si es información fidedigna de que él pedía que se eliminara una cláusula que daba cuenta de que sacaran, porque a él le sacaron, cuando abandona la corona, le sacaron la custodia y él decía que para volver volvía con su familia, si no, no, pero que le sacaran esa cláusula que decía que la familia no iba a tener custodia en momentos públicos por ahí. Y no sé qué sucedió con todo eso. No, él no tiene, a ver, él pretendía, él intentó negociar con Elizabeth ser royal a tiempo parcial. Entonces estar parte en Inglaterra y parte en Montecito. Y en eso fue lo único que la reina no cedió. Bueno, o es 100% o nada. Y si es nada y está en Estados Unidos, hay que ver que la custodia que se le pone a un miembro de la familia real, eso es pagado con el dinero del contribuyente. Sale una fortuna. Sale una fortuna. Porque 24-7. Claro. Es todo el día, todo ahora. Exactamente. Hay lógica. Entonces hay lógica, es un tema de respeto del contribuyente. Y bueno, si él quería tener una custodia, que se la solventara él. Entonces ese era el problema. Es impactante porque pasó casi lo mismo en distintas circunstancias, en distintos personajes, que con la madre. Sí. Pasa casi lo mismo que con la madre. Porque una de las cosas que se criticó mucho fue que cuando se divorcia Lady Di, de la princesa Diana, en realidad, del príncipe Carlos, del entonces príncipe Carlos, Diana pidió tener un papel en la corona. En la corona le dijo, no perteneces más a nosotros. A nosotros la fueron y bailando. Lo mismo le hicieron a Harry. Tal cual. Y por otro lado la dejaron a la mujer más famosa del mundo, en ese momento, sin custodia. Sí. O sea, se le abalanzaba a la gente encima. Entonces fue muy cruel eso. Y lo mismo se hicieron con el hijo. Siendo que era la madre del futuro rey. O sea, muy discutible eso. Incluso, que eso es otro tema, también cuando ella fallece en una circunstancia tan trágica y que dio lugar a todas las teorías de conspiración habidas y por haber, Diana recibió un funeral real porque fue Tony Blair el que después de una semana habló con la reina y le dijo, ve la cara, hágale un funeral real porque la monarquía se venía abajo. Yo creo que realmente fue el momento en el que la monarquía británica verdaderamente tambaleó. No con Harry y con Meghan. No, eso es más. Los cimientos, ellos no mueven la aguja. Ahora, Diana sí. Claro, es distinto. Recordemos que se agotaron, una nota de color, se agotaron las flores en Europa. O sea, Europa se quedó sin flores porque el rey del mío tuvo que importar. Se quedó Europa sin flores. Eso era la gente que iba y le dejaban todos los sitios reales ingleses. Es que Lady Diana fue una mujer única. Sin ella, ni William se hubiese casado con Kate y menos que menos Harry con Meghan. No, y si ella estuviese viva, nunca se hubiese casado Carlos con Camila porque nunca se le hubiera permitido la gente. Probablemente, o sea, uno está especulando, ¿no? Pero era, tuvo que pasarlo de Diana y muchos años para que la gente aceptara a Camila. Sí, y aún así que ha tenido un perfil muy bajo y realmente su conducta ha sido, más allá de que uno la quiera o no. No vayas a decir intachable. Es irreprochable porque no, ella ha tenido un perfil muy bajo y lo que ha hecho, digamos, ha ejercido sus funciones de manera correcta. Lo que pasa es que el fantasma de Diana está más vivo que nunca. Es inevitable compararla. Mucha presión, mucha presión. Qué difícil debe ser en momentos como esto para todos ellos, hablando de apariencias y demás, querer ser algo cuando la emotividad está a flor de piel, ¿no? Claro. Me movilizó eso del tema del buquete de rosas que recibió el rey y demás. ¿Cómo? ¿Pueden guardar distancia de esas cosas? O sea, tú que conoces más del tema, porque qué difícil es en una situación tan emocional. Sí, es tremenda, porque además es una enfermedad que es una enfermedad muy seria y que realmente trastocó toda la dinámica familiar. Yo creo que hay una generación que terminó con la reina Isabel, que estaba preparada para poder disociar su actividad pública de sus sentimientos. Capaz que ella se estaba muriendo por dentro. ¿Es que sí? Sí, tal cual, tal cual. Evidentemente, ya el rey... Su postura era idéntica en todas las circunstancias, por lo menos públicamente, ¿cierto? Públicamente, ella mantenía las apariencias. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan que cuando falleció Lady Di, que iba a la cureña con los dos chicos atrás, que fue una imagen que no me puedo olvidar? Sí, claro. Los chicos no podían llorar. Sí, sí, sí. Porque no podían demostrar los sentimientos. El royal era como algo inaccesible, era como algo fuera de lo que es la cotidianidad. Un poco distinto a un ser humano. Bueno, de hecho, dicen que en la abadía de Westminster, que es donde le hacen el funeral a ella, en realidad uno de los dos chicos, que no me acuerdo cuál fue, llora. Y ahí la BBC deja de tomarlo para que no se lo viera... Es increíble. Hay una cosa que no me gusta de todo esto, es que como que todo el Reino Unido le exige al rey que aparezca y que muestre valentía. Y hay mucha gente que padece esta enfermedad, que es muy terrible, que no lo puede hacer y que no tiene que sentir su obligación. Si el rey puede, entonces yo voy... No, no, que se tomen su descanso, su licencia médica, hasta que estén curados y recuperados. Entonces, yo no sé hasta dónde esa imagen de decir, ah, bueno, entonces el rey puede. No, el rey no puede. Es un ser humano. Tal cual. Y tiene también que dar el ejemplo para la gente que realmente no puede. Y además, ¿cuántas personas hoy por hoy se están sintiendo identificadas con el rey? Eso sin la menor duda, claro. Porque es una enfermedad que en cierta medida, lamentablemente, para los que la padecen, lo humaniza. Lo hace similar, digamos, al resto de los ciudadanos. Claro. Claro, por ejemplo, también vivimos en una etapa completamente distinta con las redes sociales, donde todo es capturado en todo instante. Nadie vio nunca a la reina Elizabeth embarazada. Sí. Porque ella vivió los meses del embarazo absolutamente fuera del foco. Increíble. Hoy por hoy, eso no lo podés hacer. No, claro. Con el comparat, con las corridas de caparazos. Se exige, y realmente, uno, son personas, no son seres de otro mundo, de otra galaxia, de superhéroes. Capítulo apasionante. Bueno, tenemos que despedirte, pero claramente siempre hay algo más para hablar, porque es tan cautivante el tema, ¿no? Claro. Porque ellos están allá arriba, pero con esta situación que dramáticamente les toca vivir, también han humanizado mucho más sus figuras, ¿no? Exacto. A todos les puede pasar. Nadie está libre. Total. Lamentablemente. Bueno, Elvita, muchas gracias por estar en Día a Día. No, gracias a ustedes. Es un placer. Es un tema apasionante para nosotros, Julito. Totalmente. Suponemos que... No faltan las masas, nada más. Exacto. Para ustedes también, porque... Son las cinco, además. ¿Son las cinco? ¿En serio? Pero mira, más redondo. Bueno, ha sido un placer, como siempre, recibirte en esta casa. Gracias, un placer es mío. Bueno, te tenemos como vocera de la corona en Uruguay, o sea que en realidad vas a tener que venir cada vez que surjan novedades, Elvita. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Ha sido un placer. Muchas gracias por su visita.